Vamos a saludar al señor Esteban Bodelón, quien es coordinador técnico del programa Fonapime del Ministerio de Industria de la Nación, que tiene la amabilidad y la gentileza de permitir este contacto telefónico. Vamos a estar charlando un rato con él. Esteban, buen día. Su tocayo, Esteban Díaz Romero, lo está saludando desde aquí, desde Radio Empresaria 92.5. Buen día, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Esteban, antes que nada, por permitir el contacto telefónico. Me reía un poquito porque en esta semana es el segundo Esteban con quien hablo. Somos varios. Somos varios, Esteban. Yo pensaba que éramos pocos, pero se ve que somos bastante. Muchísimas gracias, Esteban, antes que nada, por este contacto telefónico. Bueno, queríamos charlar un poquitito sobre estas nuevas convocatorias para presentar proyectos al Fondo Nacional del Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, coordinado, por supuesto, por el Ministerio de Producción de la Nación, Esteban. Así es. A partir de marzo tenemos vigente lo que son tres líneas, que están dentro de lo que es el Fonapime. Las tres líneas que tenemos son, una para inversiones, que se llama producción estratégica, que lo que consiste es el destino de esos créditos son para la adquisición de bienes de capital, construcción e instalaciones. Tenemos una segunda línea que es Fonapime Fortalecimiento Competitivo, que el destino de esa línea apunta a lo que es el capital de trabajo, ya sea para adquisición de materias primas, para la producción, el pago de salarios y también algún otro gasto de la empresa. Y por último tenemos la tercera línea que es Fonapime Eficiencia Energética, que esto lo que busca es que las pymes tengan proyectos de inversión a través de compra de equipos, de bienes de capital, construcción e instalaciones que permitan reducir los consumos de las pymes. Esto tiene un tope, esta ayuda, ¿no? Creo que van de los 100.000 a algo como 2 o 3 millones, depende de qué tipo de plan, ¿no? Exactamente, depende de la línea. En total hay destinados 340 millones de pesos para lo que son estas tres convocatorias y en el primero de los casos, lo que es el Fonapime en producción estratégica, los montos de los proyectos pueden ir desde los 100.000 pesos hasta los 3 millones que se puede financiar y el Fonapime financia lo que es el 70% del proyecto. En el caso de lo que es fortalecimiento competitivo, los proyectos pueden ir desde 100.000 pesos hasta un millón y medio, financiando al 100% y en el caso de lo que es eficiencia energética, desde los 100.000 hasta los 2 millones de pesos. Ah, perfecto. Ahora, ¿cómo puede hacer el pequeño y mediano empresario justamente para presentar estos proyectos? Bueno, para poder ingresar a cualquiera de estas líneas, bueno, lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página web del Ministerio de Producción que es www.produccion.gob.ar barra fonapime y ahí automáticamente es la página del Ministerio donde están las tres líneas del Fonapime y, bueno, ahí están todas las características de las líneas y los requisitos para ingresar. En general, las tres líneas requieren de un primer paso por un sistema web, que es una especie de registro y una carga del proyecto para evaluar una prefactibilidad y en función de eso, bueno, después ya es el requisito, bueno, el pedido de información, de documentación impresa que lo hacemos, que es la evaluación final que se le hace a cada uno de los proyectos que ingresan. Claro. ¿No es muy tedioso, digo, los trámites? Esteban, se lo pregunto esto por el desconocimiento, ¿no? No, no, no. El primer, digamos, el primer paso de lo que es en el sistema web es muy fácil, son formularios que lo hacen, no sé, bueno, yo te he acostumbrado, pero quizá en 10, 15 minutos lo pueden hacer tranquilamente. Y después, bueno, el otro formulario es un poco más extenso, pero se puede completar fácilmente. Lo que se busca con esto, por supuesto, es una ayuda muy importante para la pequeña y mediana empresa, Esteban. Sí, sí, bueno, eso apuntamos, del Ministerio de Producción se trata de ayudar a las pymes, no solamente a las pymes que hoy quizás pueden acceder a un sistema bancario y pueden acceder a un crédito, sino también a las que tienen dificultades de acceder. Claro. Quizá esas son las que más prioridades tienen para nosotros lo que es Fonapime. O sea, Fonapime hoy está apuntando más a esas empresas que tienen alguna dificultad para acceder al sistema bancario. Claro. Entonces, en ese aspecto tratamos de cubrir las necesidades de ese tipo de empresa. Después, las empresas que quizás ya tienen capacidad para acceder al sistema bancario, lo que nosotros hacemos del Ministerio de Producción, también las apoyamos, que es a través de otro programa, que es de bonificación de tasas. O sea, el Ministerio de Producción bonifica tasas de interés para esas empresas. Está bien esta iniciativa, ¿sabe por qué? Nosotros charlamos comúnmente con el pequeño y mediano empresario desde aquí de la región, de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, donde estamos ubicados. Y usted sabe que el gran reclamo que tiene el pequeño y mediano empresario es justamente esto, lo que le cuesta al pequeño y mediano empresario obtener un crédito bancario. Es muy engorroso y los porcentajes son muy altos. Y me parece que es una muy buena oportunidad, digo, esto para invertir, por supuesto con financiamiento por parte del Ministerio. Me parece muy bueno este tipo de financiación que hay para la pequeña y mediano empresa, porque a veces se les hace muy difícil. Claro, sí, 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 la verdad que sí, es una realidad que a veces, bueno, al acceder al sistema bancario puede resultar algo complicado y bueno, ahí está el Ministerio para tratar de apoyar y tratar de resolver esos inconvenientes. Claro, sí, sí, ya lo creo. Sobre todo las firmes, bueno, lo que generan y lo que representan en cantidad de empresas, en mano de obra, es un sector de empresas que son vitales y son muy importantes para la economía del país. Sí, ya lo creo. Nosotros siempre decimos, y esto ustedes por supuesto lo saben mejor que nosotros, pero aquí por ejemplo en nuestra región es casi un 80% digo, la producción que hay aquí en estos 3 distritos y es importante y la pequeña y mediana empresa, sobre todo los pequeños y mediana empresarios, como les decía, estaban un poco preocupados justamente por esto para obtener una línea de crédito, una línea de financiamiento, se les hacía muy difícil porque como les decía anteriormente, los porcentajes de interés que se cobran realmente son muy, muy caros y a veces el pequeño y mediano empresario no los puede absorber realmente. Claro, sí, sí. Bueno, si me permite puedo mencionar cuáles son las tasas que tenemos para esas líneas, ya que venimos hablando de eso. Sí, señor. Para el caso de lo que era producción estratégica, o sea, viene de capital, construcción e instalaciones, la tasa es del 16% anual fija en peso durante los 3 primeros años y después variable por el resto del plazo del crédito que puede ser hasta 7 años y esa tasa variable tiene un piso del 12% y un máximo de un techo del 20%. Claro. En lo que es para capital de trabajo, o sea, Fona Pymes Fortalecimiento Competitivo, 18% anual fija en peso con un plazo de 36 meses y en lo que es eficiencia energética, la tasa es del 9% fija anual en pesos hasta 7 años. Sí, realmente muy interesante, muy interesante lo... Sí, 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 realmente. Así que le decimos a las Pymes que se metan en la página del Ministerio, que averigüen, que llamen, que consulten, que herramientas hay. Hay herramientas hay, perfecto. Tenemos que hacérselas llegar, hacérselas conocer. Sí, perfecto. Una pregunta, Esteban, ¿cuáles son los principales inconvenientes que encuentran los pequeños y medianos empresarios en estos momentos? ¿Y qué les recomienda a ustedes justamente para lograr acceder a estos tipos de programas? Primero que se acerque, por supuesto, y que averigüe, ¿no? Que se acerquen, que se acerquen, bueno, y también es una tarea nuestra y, bueno, aprovecho para agradecer que nos dan esta oportunidad de poder difundir y, bueno, es una tarea nuestra tratar de salir a todo el país, es un programa federal, muy federal, y tratar de llegar a la mayor cantidad de empresas. Nos ayuda mucho, la verdad, por suerte lo que es el boca a boca entre las empresas que han podido acceder a la línea y, bueno, que en general tenemos buena referencia, y, bueno, buscar todos los canales de difusión y tratar de trabajar con cámaras empresarias y tratar de llegar a la mayor cantidad de pymes que las herramientas están y a veces quizá por desconocimiento, por quizás en el día a día cada una de las pymes está quizá tan ocupada o complicada por los temas que surgen, es difícil que se puedan alterar de estas herramientas. Es verdad. Y, bueno, y ahí está nuestra responsabilidad de hacerle llegar las herramientas y, bueno, difundirlas, comentárselas, explicárselas. Perfecto. Así que, bueno, estamos acá y, bueno, ya le dejé el correo, se puede ver en la página web y, bueno, y ahí hay correos electrónicos para que se comuniquen, están los teléfonos, digamos, hay un equipo que está a disposición para ayudar a las pymes. Justamente sobre esto de la difusión y esto me tomo el atrevimiento, digo, en nombre de Sejera Regional Gran Buenos Aires Sur, que es el predio donde nosotros estamos aquí en la ruta 36 y la calle, entre la calle 14 y 15 en la zona de Verazategui, en el cruce Varela, para ser más preciso. Me tomo, digo, el atrevimiento de hacer esto al aire, digo, de invitarle a usted, en algún momento después seguramente se van a estar poniendo en contacto con usted, para que visite la delegación y así se puede armar una charla interesante justamente para difundir esto y otras cuestiones que tienen que ver con la pequeña y mediana empresa, con empresas de aquí, de Quilmes, Varela y Verazategui. La verdad que veríamos muy bien, digo, tomo, repito, tomo el nombre, me tomo la libertad de hablar en nombre de la gente de Sejera y de su presidente, señor Facundo Galdós, digo, de hacer esta invitación al aire, nos vamos a tratar de poner de acuerdo con ustedes, Esteban, para venir y reunir a un grupo de pequeños y medianos empresarios justamente para hablar sobre estos temas, sobre este tema en particular y también sobre estos temas pymes. Esto seguramente ya lo estaremos organizando. Y le agradecemos enormemente, Esteban, el tiempo y la gentileza que ha tenido en permitir este contacto telefónico aquí con Radio Empresaria. Bueno, muchas gracias. Y bueno, desde ya pueden contar con nosotros para cualquier tipo de charla y acercamiento a donde ustedes nos indiquen, podemos coordinar y bueno, ahí estaremos haciendo la presentación de todas las herramientas. Esteban, le agradecemos enormemente el tiempo y la gentileza nuevamente. Que tenga usted un buen día. Igualmente y muchas gracias por ayudarnos a difundir las líneas. No, gracias a usted, que tenga usted buena jornada. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con el señor Esteban Bodelón, quien es coordinador técnico del programa Fonapime del Ministerio de Industria de la Nación. Gracias por ver el video.